El debate de presentaciones ha caído en los proyectos Ley 922-2021-CR, 2336-2021-CR, 3844-2022-CR. El debate de presentaciones ha caído en los proyectos Ley 922-2021-CR, que propone la ley que modifique el artículo 25 de la Ley 3947, Ley de Calucción Mundial. Para precisar la competencia para el diagnóstico. Señores congresistas, vamos a iniciar el debate del predictamen señalado, pero antes de iniciar el debate de intervención de la palabra, solicito a la selección de la técnica dar cuenta y lectura los argumentos que sustentan el sentido propuesto en este dictamen. Adelante. Gracias, señora Presidenta. La ley 3947, Ley de Salud Mental, nuestro artículo 25, establece la competencia para el diagnóstico de salud mental, mencionando únicamente al médico psiquiatra y al médico cirujano. Aún cuando otras normas e incluso el propio reglamento de la ley también dan esta facultad a los psicólogos y a sus profesionales de la salud complementariamente. Que ello genera interpretaciones que excluyen a los demás profesionales de la salud mencionados, a pesar de la necesidad manifiesta de atención que ya se ha dado cuenta. A fin de terminar esta situación, la Comisión desarrolló tres mesas de trabajo y diez reuniones de coordinación en las que participaron el decano del Colegio de Psicólogos del Perú, así como la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud. Además, se consultó a expertos internacionales de Argentina, Chile y México, y en estas reuniones se buscó lanzar una fórmula que posibilite armonizar la necesidad de contar con mayor capacidad diagnóstica y la necesaria protección de la salud de las personas. En consecuencia, se plantea modificar el artículo 25 de la Ley de Salud Mental, relacionado con la competencia diagnóstica. Los proyectos de ley en materia de dictamen han recibido opiniones de E-Salud, el Ministerio de Trabajo y Promoción del E-Empleo, el Colegio de Psicólogos, el Ministerio de las Mujeres y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Defensa, la Superintendencia de Banca, Seguro y EPP, universidades como la Constitucía Universidad Naturalista de Perú, la Universidad Ricardo Palma, la Universidad Peruana Cayetana Heredia, el Ministerio de Salud, la Universidad Nacional de San Marcos y el Colegio Médico de Perú. La Comisión ha considerado, además, antecedentes como la legislación comparada que dan cuenta que en Argentina la Ley 16.657 establece un enfoque interdisciplinario para la atención de la salud mental, requiriendo para la internación un diagnóstico firmado por lo menos por dos profesionales, uno de los cuales debe ser psicólogo o un médico psiquiátrico. En el caso de Chile, la Ley 21.331 exige que la hospitalización psiquiátrica involuntaria sea recomendada por dos profesionales de distintas disciplinas. En México, la Ley de Salud Mental Federal menciona que la evaluación y el diagnóstico psicológico deben ser realizados por psicólogo certificado e incluye una evaluación psiquiátrica y psicológica en el proceso diagnóstico, lo que da cuenta, además, de una participación interdisciplinar. A nivel nacional, el reglamento de la Ley 39.47, como se ha señalado, que es la Ley de Salud Mental, establece que tanto los médicos como especialistas en psiquiatría y medicina familiar, como los psicólogos, participan en el proceso de diagnóstico de problemas de salud mental. Además, la Ley 28.369, que es la Ley de Trabajo del Psicólogo, en su artículo 7º, establece que es función específica del psicólogo en la evaluación, diagnóstico, prevención, promoción y tratamiento psicológico en diversas especialidades. Señora Presidenta, señores congresistas, en conclusión, la modificación propuesta para la Ley de Salud Mental busca una normativa más inclusiva y efectiva, reconociendo la capacidad diagnóstica de varios profesionales de la salud mental en beneficio de los pacientes y de las necesidades de atención en nuestro país. Gracias. Gracias, Secretaria Técnica. Un colega congresista desea intervenir, tiene la palabra. Pido la palabra, mi Presidenta. Adelante, congresista. Buenos días, Presidenta, y a todos mis colegas presentes y a los que nos siguen por la plataforma. Estimada Presidenta, agradezco a la Comisión de Salud y Población por agendar el dictamen que acumula mi proyecto de ley número 0922-2020-CR, que modifica la ley 3947. Ley de Salud Mental, y con el cual pretendemos delimitar la participación de los psicólogos en la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de pacientes con problemas de salud mental. Como sabemos, la pandemia del COVID-19 ha dejado también una huella profunda en la salud mental de la población mundial. Y en el Perú no es una excepción. El confinamiento, la incertidumbre y las dificultades socioeconómicas han sido algunos de los desencadenantes de esta crisis. Pero no solo esos aspectos, sino también la inseguridad ciudadana, ya que las personas están en estado de alerta permanente por la sensación de vulnerabilidad a la que se sienten expuestas. En este sentido, en nuestro país existe una amplia brecha respecto a la atención de la salud mental, señora Presidenta. Muchas veces por su propia resistencia de los ciudadanos y, por otro lado, la falta de especialistas en los centros médicos públicos y privados. Al respecto, es necesaria la participación del psicólogo en la atención de la salud mental, ya que es fundamental en la promoción del bienestar emocional de las personas, desde la terapia individual hasta la intervención a nivel comunitario. Los psicólogos desempeñan un papel crucial en la identificación, prevención y tratamiento de una amplia gama de trastornos mentales y problemas emocionales. En primer lugar, los psicólogos proporcionan evaluaciones exhaustivas para diagnosticar trastornos mentales y emocionales. Utiliza una variedad de herramientas y técnicas, desde entrevistas clínicas hasta pruebas psicométricas, para comprender la naturaleza y la gravedad de los problemas de salud mental de los individuos. Esta evaluación precisa es fundamental para desarrollar planes de tratamiento efectivos y personalizados. Otro aspecto crucial de la participación del psicólogo en la atención de la salud mental es la colaboración interdisciplinaria. Trabajan en estrecha colaboración con otros profesionales de la salud, como psiquiatras, trabajadores sociales y enfermeras, para garantizar una atención integral y coordinada para aquellos que necesitan servicios de salud mental. Esta colaboración puede implicar la dedicación de pacientes a otros especialistas, la consulta sobre casos difíciles y la coordinación de planes de tratamiento multidisciplinarios. En este sentido, señora presidenta y colegas, solicito su apoyo para votar en favor de este dictamen que fortalece la promoción y participación del psicólogo en la atención de la salud mental, que es esencial para promover el bienestar psicológico y emocional en las personas y en la sociedad en su conjunto. Señora presidenta y colegas, en mis largos recorridos como ustedes, en las semanas de representación, visitando colegios, comunidades, instituciones organizadas, pueblos jóvenes, asentamientos, estamos a la vanguardia y escuchamos las duras historias que se someten nuestras niñas, adolescentes, madres de 13, 14 años y disertan de la educación. Nadie hace seguimiento, madres violentadas sexualmente, producto de la violencia, del machismo todavía. En este caso, mi señora presidenta, con todo respeto y como mujeres luchadoras, la salud mental está cada día deteriorada. Aún más ahora con la crisis alimentaria, con la crisis que no hay trabajo. Y es ahí donde este personal, profesionales, grupo humano, tienen que ser la fuerza para el acompañamiento y seguimiento de estos casos que hay en Costa, Sierra y Selva, donde de la mano de sus colegas psiquiatras y de este grupo multidisciplinario que van a estar a cargo de todo, consensuar los diagnósticos, tienen que ser un diagnóstico coherente, verás, y que plasme en un seguimiento para el progreso del ser humano. Por eso, en el Congreso del Bicentenario y su digna comisión, mi presidenta, que se ponga a la vanguardia de que este proyecto sea hoy día dictaminado por el bien de la salud mental de todos nuestros hermanos peruanos. Gracias, presidenta, que Dios los bendiga. Muchísimas gracias, congresista. Adelante, congresista Roberto Sánchez. Muchas gracias, presidenta. Saludo a los colegas congresistas, impantes y bonza que se encuentran aquí en la sala de manera presencial. A los colegas que nos acompañan en la plataforma y a todos los invitados. El dictamen de la Comisión de Salud que se ha leído corresponde a varios proyectos de ley, entre ellos, el proyecto de ley 3844-2022-CR de mi autoría, que propone modificar el artículo 25 de la ley mencionada de la siguiente manera. En principio, colegas, quiero referirles que no solamente voy a sustentar mi opinión sobre la base de una ciudadanía responsable, como la de todos ustedes, sino también en base al ejercicio profesional, porque yo soy psicólogo de profesión. Es en ese sentido que quiero referir lo siguiente. En principio, las competencias del diagnóstico de la salud mental, en el extremo de lo que se ha redactado en el dictamen, tiene como corresponde al psiquiatra, al médico cirujano, y el dictamen incorpora al psicólogo propiamente para las tareas diagnósticas, se refiere al proceso de diagnósticos de la salud mental, a saber, porque son ámbitos donde la salud mental en sí, la salud psicológica, están en el extremo, diríamos, tanto en los asuntos de normalidad, como en los asuntos de psicopatología o desorganización propiamente de los trastornos, refiere evidentemente una perspectiva biomédica que cubriría el aspecto de la formación científica de los médicos y la especialidad de psiquiatras, y lo que ha descrito propiamente en su ley, así como de los psicólogos propiamente por tratarse de los profesionales del comportamiento y de la salud, estricta ligada a los aspectos psicológicos. No está sin competencia, para nada, ni en debate, evidentemente lo que ya le compete propiamente en sus leyes específicas a ambos profesionales, me refiero como por ejemplo a la prescripción médica, que es exclusividad del médico y eso no está en debate, se procesa solamente el aspecto de la formación de los psicólogos en el proceso de diagnóstico característico del estado de salud mental, al cual consideramos que como práctica arraigada luego de la pandemia mundial y la gravedad de los hechos de salud mental requieren evidentemente un nuevo enfoque y ese enfoque salud mental, biomédico, psicológico, trasciende como bien ha sustentado el presidente y colegas al informe mundial de salud mental 2023. Y eso es lo que justifica esta ampliación de otros profesionales en el proceso, dice, en el proceso de evaluación del diagnóstico. Y es en ese sentido que creo que el aspecto psicosocial, presidenta, se refiere a la participación de otros profesionales en este proceso no inicial, que tiene un énfasis claro respecto al psiquiatra, al médico y a los psicólogos. Pero en la labor complementaria del proceso bajo el enfoque psicosocial, sí refiere, por ejemplo, y lo que dice el dictamen en el inciso 25.2, incluyendo al profesional de enfermería, trabajo social y otras disciplinas, como puede ser un sociólogo, un antropólogo forense u otros, vinculados, dice, a incluir la evaluación de otros profesionales en base también a sus leyes propiamente de protección. ¿Y debido a qué, colegas? Porque el enfoque psicosocial sí permite un aporte claro, por ejemplo, en la perspectiva cultural, porque hay elementos culturales que condicionan la salud psicológica, el estado actual de un diagnóstico psicológico, psiquiátrico alrededor de la salud mental, la cultura, las condiciones ambientales, las condiciones de salud, como por ejemplo, es recurrente que en materia de tuberculosis, puntuidoro resistente, por ejemplo, con el conocimiento de detalles que tienen otros profesionales de la salud, se pueda detallar un factor condicionante sociocultural ligado a una enfermedad con un aspecto psicosocial y que sea relevante en materia de un diagnóstico. Entonces, esto es importante referir porque hay una amplitud entonces del enfoque y que creo que el dictamen concentra esa riqueza, esa variedad de los aportes diversos en base a no más que las leyes de los propios profesionales que ya autorizan el ejercicio profesional complementario alrededor de lo complejo de la salud mental en nuestro país. Es por eso, para terminar, para decir mi razón de estar de acuerdo con este dictamen, evidentemente, es una ley, no tiene que discriminar el debate científico al respecto de los sustentos de lo que significa la salud psicológica, el desorden mental patológico o los enfoques psicosociales de la salud. Pero, está clarísimo y no se excede en el marco de la ley de cada profesión y del ejercicio profesional de cada uno de los profesionales. En ese sentido, Presidenta, creo que es una necesidad más que la disputa de los ejercicios, el enfoque que no resiste más que no podamos atender de una manera interdisciplinaria, multidisciplinaria, en los aspectos ligados a la salud mental de nuestro país. Gracias, Presidenta. Muchísimas gracias. Comunicita americana, adelante. Gracias, señora Presidenta, para saludar a los colegas que están de manera presencial y de manera virtual. Bueno, nosotros hemos estudiado las aulas universitarias y sabemos el rol de cada profesional. Justamente, ahorita nos están viendo también los médicos, de la cual a veces nosotros como us-tetra queremos tener puntos que le corresponde al gine con us-tetra, pero cada uno tiene un límite de acuerdo a sus estudios universitarios. Nosotros sabemos que el psicólogo también tiene sus cinco años de estudios, pero es que atraparse de los años de estudios de medicina y entre de especialización. El problema psicosocial lo tenemos. El problema nos enfatizamos nosotros cuando hacemos la visita de representación sabemos los problemas que hay de burgui, los problemas que se encuentran entre familia, entre padres e hijos. Son problemas que no enmarcan a un problema tan profundo como lo debe de ser un psiquiatra. sabemos la poca oportunidad de los ministerios del Ministerio de Salud que prioriza a este profesional como son los psiquiatras a que trabajen en lugares de las distintas ¿qué le puedo decir? ¿no? de los distintos departamentos. Entonces, inclusive no hay ahorita en los colegios que nosotros hemos visitado no haya presencia de los psicólogos los problemas sociales y la psicología se sigue incrementando pero hay algo que dice dicho ¿no? lo que es el César al César yo respeto la posición de la colega portero porque yo sé su trabajo de ella yo sé su forma porque ella inclusive cuando ella solicita lo hace con ganas no con del alma como se dice porque conoce la problemática porque ella visita y también al igual que el colega Sánchez como profesional pero hay muchos que dicen lo que es el César al César yo quería leer estos puntos dice que en el caso de los psicólogos según el artículo 3 de su ley de trabajo su función en dos puntos promocionar desarrollar y rehabilitar las funciones psicológicas del paciente no dice la salud mental ello incluso dentro de su especialidad es decir los psicólogos clínicos y de la salud y los especialistas en adicciones más no lo son en lo que tiene la otra especialidad de psicología organizacional o jurídica y según el milsa dice que o sea opina en contra al respecto de esta ley y afirma que respecto de la propuesta de la modificación del artículo 25 es incorrecto otorgar al psicólogo colegiado la competencia para el diagnóstico de la existencia de un problema de salud mental puesto que este debe ser realizado por un médico en la medida que se requiere efectuar un diagnóstico diferenciado con patologías físicas o con colpirantes que no pueden ser realizados por los profesionales de psicología yo estoy leyendo por si acaso la opinión de milsa la universidad Cayetano Heredia también opina en contra y refiere el psicólogo hace el diagnóstico de procesos mentales de la conducta humana y sus derivaciones puede hacer diagnóstico psiquiátrico pero no es el más capacitado para hacerlo y no tiene la formación académica y clínica para discernir con síndromes psiquiatrices secundarios o problemas médicos generales el diagnóstico médico corresponde a un médico siguiendo la clasificación internacional de enfermedades por otro lado hay pacientes que requieren tanto tratamiento psicológico como tratamiento farmacológico la universidad nacional San Marcos también se ha pronunciado en contra y dice lo siguiente el cuidado de la salud sea física y mental es responsabilidad del médico porque su programa formativo universitario lo capacita y prepara para esta situación que no sucede en los casos de los profesionales psicólogos además el médico nunca podría actuar solo en las intervenciones que sean requeridas para mejorar la salud mental del individuo sino el apoyo del equipo integrado por los profesionales capacitados para tal fin el colegio médico de Perú afirma las modificaciones propuestas tienden a crear un doble liderazgo en el equipo multidisciplinario de la salud mental situación que como se ha señalado anteriormente produciría confusión y desorden y debe entenderse que en el cuidado de la salud física y mental siempre va a ser responsabilidad del médico otorgarle competencias a quien no puede ejercerla porque no tiene la formación profesional para ello que implica desconocer las características del campo clínico beneficia el instrumento y el ejercicio ilegal de la medicina lo que perjudicaría directamente al paciente o sea yo entiendo colega nosotros somos llamados a solucionar problemas en los colegios en los lugares sociales pero ya cuando se trata de personas por ejemplo de aquellas personas que han matado el tele de psicópatas que ingresan a las escuelas y pueden inclusive asesinar de personas que han distorsionado su personalidad confijarse de personas adultas confijarse en el amor de un niño sabiendo de que eso afectaría su vida sexual su vida psicológica del niño y es un problema porque ya son patologías graves que necesitan ser tratadas por el médico eso no lo va a hacer el psicólogo entonces nosotros hemos creído conveniente votar en contra porque yo sé que va a tener tiene la observación tanto del colegio médico de las universidades inclusive del mismo ministerio que va a ser rechazado este proyecto caso contrario colega o colegas yo estoy siempre al igual que la señora presidenta nosotros siempre salimos a la votación de todos ustedes y que continúe su proyecto como proyecto de ley pero sabiendo lo que se tiene para cada profesional el campo que nosotros abarcamos muchas gracias señora presidenta y gracias con ella muchísimas gracias señora presidenta yo te doy la palabra a la congresista Agüero y el congresista Guamán en plataforma ya adelante congresista Agüero muchísimas gracias señora presidenta por su intermedio el dictamen que modifica el artículo 25 de la ley de salud mental representa un avance en el acceso a servicios de salud mental y diagnósticos adecuados para la población en la actualidad existe un monopolio la ley de salud mental establece que el diagnóstico es una competencia exclusiva del personal médico dejando relegados a los miles de profesionales psicólogos que están capacitados para realizar un diagnóstico efectivo el dictamen propuesto busca ampliar el ámbito diagnóstico a otros profesionales de la salud incluyendo a los psicólogos este cambio ha sido respaldado por numerosas organizaciones internacionales que han expresado preocupación sobre las limitaciones enfrentadas por los psicólogos en el Perú es necesario precisar que el programa implementado por el gobierno regional de Juzmin bajo la gestión del doctor Vladimir Serrón Rojas denominado psicólogo por colegio fue exitoso e innovador convirtiéndose la primera región del país en implementar esta medida que hoy es ley en este sentido Perú Libre apoya las iniciativas legislativas que buscan reducir las brechas de acceso a salud mental para construir un país en el que sus derechos estén completamente garantizados muchísimas gracias presidente muchísimas gracias colega adelante con este favor no muchísimas gracias presidenta en primer lugar nos saludo todavía a las leas los que están presentes y los que están con la visual evidentemente hay profesiones que tienen que respetar el médico se ha preparado para hacer el diagnóstico luego de hecho el diagnóstico no hay tratamiento en este caso por ejemplo el psicólogo en parte psicológica nada más y es más ellos no están autorizados ni un paratres que no tiene un indicamento quien está autorizado el médico general que sea especializado en el psiquiatra es cierto que el médico general lleva estudios de psiquiatría unos capítulos ya está orientado preparado para lo para lo para lo licenciar pero el especialista es especialista que tiene que velar con las adultas de las personas que sean médicos médicos porque ha estudiado ocho años y luego tres años de psiquiatría yo creo las condiciones que están mencionadas no estoy menospreciando o como se dice discriminando sino simplemente cada uno como este dicho que es zapatero o zapato el médico estudia un promedio de ocho años y sale como un médico general y luego tiene que postular nuevamente a la universidad para hacer la psiquiatría que generalmente dura tres años que en este caso tiene que ser un psiquiatra entonces yo creo el médico en ese interín de prepararse tiene que hacer en primer lugar el diagnóstico puede pedir algún examen auxiliar para descartar o tomar su confirmar su presunción diagnóstica hecho el diagnóstico o sea teo tiene que dar el tratamiento el médico trabaja con medicamento no necesito a tías no necesito mediciones si es quirúrgico o intervención en quirúrgica es muy diferente por ejemplo en nuestro país ya sabes es muy común una persona va a una botica a una farmacia me dirá tal cosa y ya se le da la partida el medicamento la gran diferencia por ejemplo hablando de medicamentos los farmacéuticos curan enfermedades donde lo encuentran en el patenero en cambio el médico cura enfermos examinamos al paciente diagnosticamos y todavía tengo alguna duda para descartar mi presunción diagnóstica o confirmarla pido el examen auxiliar pero lamentablemente ahora ya nos hemos visto muy como se dice subyugados a los exámenes en cierto modo encarece el diagnóstico más antes los colegas médicos eran mucho más clínicos el 80% de diagnósticos pero se hace con el interrogatorio el examen conversando con el paciente y luego el 20% restante repito para confirmar o descartar en ese sentido con todo respeto que se venden los psicólogos enfermeros etcétera yo creo el médico es la única persona a indicar para su tratamiento el diagnóstico y tratamiento y peor todavía si se trata de salud mental es mucho más dedicado muchas gracias señor presidente muchísimas gracias si lo que queda claro acá es que la prescripción sigue siendo única y exclusivamente en los psiquiatras no es tan debate la prescripción del medicamento nadie le va a sentar al psiquiatra esa posibilidad porque en realidad nadie tiene la autorización eso no está en debate acá sino que estamos apoyando señora presidenta ¿me permite por favor con todo respeto que se merece ¿poblista o algo por o no? ¿puedo intervenir? señor presidente muchísimas gracias por su comprensión mire para prescribir o indicar medicamentos el fin de la segunda es el diagnóstico el médico es la única persona indicada para hacer el diagnóstico y para eso ha estudiado y luego de hacer el diagnóstico indica prescribir o indica medicamentos yo no estoy minimizando esto pero puede como usted adaptadamente a los casos no es tanto prescripción es indicar medicamentos puede ser tableta ignición en extremo caso incluso con inflamaciones quirúrgicas yo creo tal como usted lo ha apreciado señora presidenta el médico es el encargado en primer lugar hacer el diagnóstico con los exames de la utilidad que han manifestado y finalmente hecho el diagnóstico prescribe o indica medicamentos quise hacer esa apreciación señora presidenta muchas gracias gracias congresista morio adelante la palabra congresista vario perdón congresista varas adelante gracias gracias presidente para complementar la observación que ha hecho el colega guamá según la ley general de salud tanto el personal el cirujano dentista como los obstetras y los médicos son los que pueden prescribir según la ley general de salud básicamente era la precisión señora presidenta adelante congresista Juan gracias presidenta es importante que con todo respeto presidenta todos estemos plenamente concentrados al debate que estamos teniendo por cuanto no está en debate la unicidad de la prescripción médica farmacológica al respecto sino lo que se ha presentado como dictamen es justamente la labor fundamental de los médicos como ha referido bien la ley y la conceptualización de un proceso del diagnóstico donde se incluye en el énfasis a médicos médicos cirujano médico dentista psiquiatras etcétera y a los psicólogos y asimismo como luego de este 25.1 el 25.2 incorporan en el proceso de diagnóstico y de determinación de la existencia de problemas de salud mental que también puede incluir además la evaluación de los siguientes profesionales de acuerdo a las normas técnicas aceptadas internacionalmente y de acuerdo con las normas técnicas aceptadas según el clasificador de cargos del ministerio de salud para el ámbito público estamos hablando del profesional de enfermería de acuerdo a su ley del profesional del trabajo social de acuerdo a su ley la ley de ejercicio profesional del trabajo social y los profesionales de otras disciplinas que participen en el proceso de diagnóstico la determinación de la existencia de problemas de salud mental vinculadas a las necesidades específicas del caso entonces esto no tiene que ver nada con zapateros o zapatos que son refranes que si especifican con claridad de que estamos hablando pero hoy la propia ciencia ha trasuntado que la unidad sistémica no solamente refiere a la formación biológica para la caracterización de la problemática de salud mental ni siquiera la economía haciendo la analogía presidenta es en estricto de los econométricos y matemáticos sino precisamente a las expectativas y que son aspectos psicológicos psicosociales con mayor razón la formación de la salud mental sus alteraciones son un proceso psicosocial que hoy estamos cifrando perfecto esta es una comisión que ha tenido presidenta mesas técnicas y donde los diálogos diversos también han conllevado a un consenso el consenso puede estar igual en debate y seguramente se abre el debate de esta comisión hacia el país las fuerzas profesionales sociales del país y donde esto se verá finalmente en el pleno del Congreso de la República lo más democrático es expresar estas razones ¿cierto? entonces es por eso que hago esa precisión a fin de iniciar ese debate con este dictamen que me parece no es perfecto presidenta como no es perfecto pues nada en la tierra no es perfectible todo pero está en debate porque así se construye también el derecho el acceso y el acceso a la salud mental gracias ¿alguien más? ¿alguien más deseo se deducir a entrar? esta reforma y lo congresista Mori congresista Mori adelante para resolver para resolver algunas dudas tenemos se ha hecho metas de trabajo como dijo San Francisco Sánchez esto no ha sido un instame que se ha tomado a la ligera se ha hecho un múltiple trabajo junto con el proyecto todos los especialistas involucrados con el tema adelante señor Salinas buenos días congresistas con su permiso señora presidenta justo quería precisar que la comisión de salud ha trabajado en tres mesas de trabajo y diez reuniones de coordinación junto con la dirección de salud mental del MINSA la opinión del MINSA es favorable ahí hay que cabe resaltar ese punto junto con el decano del colegio de psicólogos también se llevó a cabo una reunión eso es lo que quería precisar gracias ok muchísimas gracias ¿alguien más que se va a participar? creo que señora presidenta sí adelante congresista Mori señora presidenta bueno ahí dice que hay opinión favorable del MINSA lo que acaba de decir la señora secretaria técnica buenos días a los colegas que están presentes pero la opinión favorable en qué sentido porque tengo entendido que ha habido varias modificatorias a la propuesta del artículo 25 porque inicialmente creo que incluían trabajos de especialistas en psiquiatría y que posteriormente se fueron excluyendo no sé si el sentido de la norma señora presidenta y eso quiera que no se clare va por la deficiencia o escasez de psiquiatras que existen en Perú porque hay más o menos en promedio 1200 psiquiatras y en promedio hay 70.000 psicólogos el país según la OMS se requiere más o menos un promedio de 30 psicólogos por cada 100.000 habitantes y en Perú existe más o menos un promedio de 10 a 12 psicólogos nada más a nivel nacional por cada 100.000 habitantes no sé si el tema del proyecto de ley va en el sentido de prensa de recursos humanos o va netamente por el trabajo del psicólogo del licenciado de mi psicología que definitivamente es un tema que se necesita que necesitamos poder darle también las facultades de que ellos puedan hacer su labor su trabajo el que necesita a nivel nacional y más un contener de la pandemia del COVID se ha destapado que hay una ya había un problema mental a nivel nacional y como eso se ha exacerbado aún mucho más pero me gustaría si me pueden aclarar esos dos puntos porque yo definitivamente quería dar el apoyo necesario pero ante las dudas las incertidumbres primero el trabajar el artículo 25 han tenido varias modificaciones y que han sido ahí sí favorables opiniones favorables de minsa pero no sé si no se ha continuado ha habido nuevamente en las modificaciones de este artículo si se ha vuelto a pedir el planteamiento de minsa nuevamente su opinión y lo otro es el tema de si bajo una brecha de recurso en sus manos el cual no tendría mucho en el sentido en el proyecto de ley no sé si eso me pueden aclarar pero no sé si eso no sé si eso pero no sé si eso ¿qué dice? el perigo de minsa es el diagnóstico de un problema de salud mental en un proceso integral que implica en la participación de profesionales de la salud según sus leyes de trabajo específicas normatividad vigente normas técnicas afectadas internacionalmente y segundo determinado por un clasificador de minsa por el ámbito público eso es lo que opinan minsa señora presidenta Claudio Cozudena mire yo tengo una información por eso le he pedido a la señorita que el curso ¿no? o sea no estamos haciéndolo nosotros con un afán de de disminuir la acción de de psicólogos nosotros sabemos lo importante que es tener en estos momentos profesionales de salud sobre todo en el sector mental sabemos la problemática que tenemos en estos momentos pero si no que nosotros queremos que que cuando llegue al pleno llegue con todos los términos que son favorables o en contra de las diferentes instituciones para que después no sea nuevamente observado y regrese como lo estamos viendo varios proyectos inclusive yo también tengo unos proyectos que he tenido que volverlo a regresar ya con base entonces por esa razón no tenemos otros puntos porque yo tengo de la de minsa que dice lo siguiente una opinión técnica de minsa dice respecto de la propuesta de modificación del artículo 25 es incorrecto otorgar al psicólogo colegiado la competencia para el diagnóstico de la existencia de un problema de salud mental puesto que este debe ser realizado por un médico en la medida que se requiere efectuar un diagnóstico diferencial con patologías físicas y o con comorbilidades que no pueden ser realizados por los profesionales de psicología y así sigue la información por esa razón yo le digo ¿no? porque los únicos que sean las únicas opiniones técnicas que han sido favorables son del colegio de psicólogos y del ministerio de defensa por esa razón inclusive dice en el ministerio de salud dice en el artículo 20 de la ley 3947 ley de salud mental establece que los servicios de salud mental en el sistema nacional de salud se realizan desde el primer nivel de atención con abordaje comunitario indisciplinario integral integral y participativo por lo que las modificatorias propuestas de diversos artículos no se coinciden con esta disposición o sea yo le estoy leyendo lo que está la respuesta técnica del ministerio de salud pero como le digo es mi opinión sola mi opinión a lo que yo estoy leyendo ¿no? sin afectar el voto de cada cada congresista gracias señora sí adelante cariño gracias congresista para aclarar el texto que se está incorporando congresista ya existe en el reglamento de la ley 3947 en el artículo 5 lo que se está dando es fuerza de ley porque ya está incorporando se va a consultar el residencia que hay en los proyectos de ley 922 236 3844 y 6052 que plantea modificar el artículo 25 de la ley 3947 ley de salud mental congresista Javier a favor a favor congresista infantes abstención abstención al congresista infantes congresista Tello congresista Agüero congresista Cordero congresista congresista Cordero deja contando su voto a favor a través de chat congresista Córdoba a favor a favor la congresista Córdoba congresista García congresista García vota a favor a través de chat congresista Guamán se encontra el congresista Guamán la congresista Agüero vota a favor a través de chat congresista Luque congresista Martí Corena María Agüero congresista Agüero y congresista Martí Corena congresista Mori congresista abstención abstención congresista Ticón congresista puertalatino congresista portero a favor a favor la congresista portero congresista Saavedra la congresista Luque de esta constancia subor a favor a través de chat de la sesión congresista Saavedra congresista Sánchez a favor a favor el congresista Sánchez en la presión el congresista Saavedra a través de chat congresista Santisteban abstención de la congresista Santisteban tenemos nuevamente a los congresistas que no han dado respuesta congresista Tello congresista Picón congresista portalatino él y portalatino en contra quiero dejar constancia que hay observaciones dentro de la iniciativa legislativa muchas gracias la congresista portalatino vota en contra congresista son todos congresistas entonces señora presidenta tenemos nueve votos a favor dos votos en contra y cuatro abstenciones el dictamen ha sido aprobado por mayoría siguiente tema se detalle como de la congresista